Bienvenidos estudiantes a la unidad 2, control gubernamental y normativa relacionada con su ejercicio. El tema que vamos a explicar en esta unidad es los servicios de control y los servicios relacionados en el ejercicio del control gubernamental. Recordemos que a partir de la ley número 27785 se emitieron las normas generales de control gubernamental, aprobadas con resolución de Contraloría número 273-2014-CG, las cuales han establecido y desarrollan los servicios de control y los servicios relacionados que presta la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Los servicios de control están definidos como el conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender a los órganos del sistema. Estos servicios son ejecutados por la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Las normas generales de control gubernamental han establecido tres tipos de servicios de control. 1. Servicios de control previo. 2. Servicios de control simultáneo. 3. Los servicios de control posterior. Los servicios de control previo que están a cargo exclusivamente de la Contraloría, es decir, sólo pueden ser ejecutados por dicho ente técnico rector y se caracteriza principalmente porque se ejecutan con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de ahí su denominación de control previo. A la fecha son tres los servicios de control previo que ejecuta la Contraloría. El control previo a las prestaciones adicionales de obra y mayores servicios de supervisión, mediante la cual la Contraloría otorga autorización previa a la ejecución y pago de las prestaciones adicionales de obra y al pago de las prestaciones adicionales de supervisión de obra. En los casos previstos por la Ley de Contrataciones y su reglamento, la opinión previa que emite la Contraloría es vinculante para la entidad que la solicita. El informe previo sobre las operaciones que comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado, el cual se deriva expresamente del literal L del artículo 22 de su ley número 27785, y consiste en la emisión de un documento técnico que contiene la revisión y el análisis de la documentación que remite la entidad que solicita opinión previa. El informe previo que emite la Contraloría en esta materia no constituye en sí mismo autorización o aprobación de la operación. La opinión sobre contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, específicamente sobre la contratación de bienes, servicios y obras en el marco de la Ley de Contrataciones y su reglamento. La opinión previa que emite la Contraloría es vinculante para la entidad que la solicita. Por su parte, los servicios de control simultáneo es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, de la gestión de la entidad, con la finalidad de alertar sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos. Se debe tener en muy cuenta que el ejercicio del control simultáneo no puede conllevar injerencia en los procesos de dirección y gerencia de la entidad y sus resultados no son vinculantes a la misma. A la fecha, son cuatro las modalidades de ejercicio del servicio de control simultáneo. La acción simultánea, mediante la cual se evalúa el desarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en curso, se verifica y revisa documental y físicamente que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. La orientación de oficio, que se ejecuta cuando se toma conocimiento de la presencia de situaciones que puedan conllevar a la entidad a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un proceso en curso. La visita de control, mediante la cual se presencia actos o hechos en curso relacionados a la recepción por la entidad de bienes y prestación de servicios en general. Actos en los que por disposición legal se requiere la presencia de los órganos del Sistema Nacional de Control y el estado y mantenimiento de la infraestructura pública. Y la visita preventiva, modalidad mediante la cual se verifica una o más actividades vinculadas a prestación de servicios públicos y prestación de servicios al ciudadano. La acción simultánea. La visita de control y la visita preventiva tienen tres etapas en su desarrollo, planificación, ejecución y elaboración del informe. La orientación de oficio concluye con un oficio y un documento anexo que contiene los resultados de su ejecución, los cuales son puestos a conocimiento del titular de la entidad. De otro lado, los servicios de control posterior que consisten en efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades de la gestión de los bienes, recursos y operaciones, se desarrollan a través de las auditorías siguientes. La auditoría financiera, que es el examen a los estados financieros de las entidades. Su ejecución está a cargo de las sociedades de auditoría. La auditoría de desempeño, que es el examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio de los ciudadanos. A la fecha, su ejecución es exclusividad de la Contraloría. La auditoría de cumplimiento, que es el examen para determinar en qué medida las entidades han observado la normativa aplicable. Disposiciones internas o estipulaciones contractuales en la prestación de servicios y en el uso y gestión de los recursos. Su ejecución está a cargo de la Contraloría, de los órganos de control institucional y a partir de septiembre del presente año por las sociedades de auditoría. Previa designación mediante concurso público de méritos. La auditoría forense, que es el examen para obtener elementos de convicción sobre hechos donde existan indicios de la presunta comisión de un ilícito penal que se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Su ejecución está a cargo de la Contraloría. Debemos precisar que según el tipo de auditoría que se ejecute en la entidad, en el informe de control se formulan recomendaciones para el mejoramiento de la gestión, incluyendo el señalamiento de responsabilidades cuando corresponda. Los servicios de control previo, simultáneo y posterior se encuentran regulados mediante directivas, manuales y procedimientos aprobados por la Contraloría, y se desarrollan cada una de las actividades del proceso que se debe cumplir en el desarrollo de cualquiera de dichos servicios, siendo de obligatorio cumplimiento para los órganos del sistema así como para las entidades. Finalmente, haremos referencia breve a los servicios relacionados, establecidos también mediante las normas generales de control como los procesos de carácter técnico y especializado a cargo de los órganos del sistema, y que se derivan exclusivamente de atribuciones o encargos legales que generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo o posterior. Su ejecución se realiza con base en la normativa específica que emite la Contraloría en su condición de ente técnico rector del sistema. Podemos señalar como servicios relacionados, por ejemplo, el servicio de atención de denuncias, el seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, declaraciones juradas, entre otros, cuyos procesos se encuentran regulados en directivas aprobadas por la Contraloría. Gracias por su atención y los invitamos a seguir capacitándose. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Gracias.